Recién aprobada la violencia digital como una nueva forma de violencia contra las mujeres y como un delito autónomo en Aguascalientes, no pude menos que pensar en las turbulencias políticas en Bolivia, que culminaron con la controvertida renuncia de Evo Morales y el ascenso a la primera magistratura de Yanin Áñez. Evidentemente, mi intención no es comentar ni la constitucionalidad de esos actos, ni el contexto político, económico y social que le dieron origen. Lo que llamó poderosamente mi atención fue el hecho de que los detractores partidistas de la segunda mujer que gobierna esa nación se hayan atrevido a difundir un video en el que una mujer mantiene una relación sexual aparentemente libre y consensuada, haciéndola pasar por la mandataria en cuestión para pretender con esto denostarla al grado de la descalificación política y moral. Las nuevas tecnologías de la información, conocidas como TICS, son espacios en los que se realiza una exposición de la vida personal, que supone hoy una nueva forma de violencia y control sobre las mujeres, como si una mujer, por el hecho de serlo, no tuviera el derecho de ejercer su sexualidad, o si al hacerlo se demeritara o minusvaluara. No afirmo que la presidenta sea o no quien aparece en el video, de hecho es lo que menos importa para efecto de la presente reflexión. Lo que me alarma es que ejercer la sexualidad se asuma como la peor de las descalificaciones a una mujer, la que sea que sea, por hacer algo que no es delito y que solamente corresponde a su vida privada. Semejante bajeza haya eco en una sociedad que celebra la equidad pero condena su realización. Lo verdaderamente delictuoso e inmoral es que una persona a quien se le otorgó la confianza de compartir un espacio de intimidad lo grave y posteriormente lo difunda en redes sociales. Y de eso se trata esta reciente modificación a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y de contemplar esto como delito, considerado como violencia digital. Yo no quiero ser aguafiestas. Al ser mujer, abogada y declararme feminista, no podría menos que alegrarme con la nota. Sin embargo, mi primera reacción fue más de preocupación que de júbilo, pues en la misma medida que incrementan las leyes, incrementa la obligación del Estado de aplicarlas para evitar la impunidad, producto de una justicia anquilosada a la que le falta voluntad política para garantizar sanciones justas y reparación de daño a las víctimas. Ojalá me equivoque, pero las autoridades encargadas de aplicar la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y los delitos de género aún nos deben mucho para seguir enlistando conductas que muy seguramente no habrán de sancionarse. Gracias. 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 Gracias.